Este oeste, aquella o aquel, grande o chiquito, pa'quilo, pa' allá, aquellos oeste, pa' allá o pa' acá. Elegir nos gusta a todos, por eso los dineros del cero de oro nos traen los premios de oro. Donde ahorrar 500 pesos te pone a participar en el sorteo de apartamentos que 5 ahorrantes ganarán. Hay 50 premios para elegir, por eso el que ahorra no para de reír. Y hasta los chiquitos vamos a disfrutar. Y es que el cero de oro a todos va a premiar. Ahorra, porque con los premios de oro el que ahorra se gana lo que quiere. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 50 años siendo parte de sus planes. En un partido donde la ofensiva visitante montó un rally de 7 anotaciones. En la misma primera entrada, nos ubicamos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. Donde Rafael Hinoa disparó un kilométrico cuadrangular con las bases llenas. En la victoria de las Águilas Ibaeñas, 14 carreras por una frente a los Tigres del Licey. En el encuentro, Manny Ramírez batió de 4-3 con una impulsada y otra anotada. Mientras que el aguago Miguel Tejada se fue de 3-1. Con un remolque y una anotación. La ofensiva del conjunto de Santiago produjo 17 hits en el encuentro. Frente a 8 de los Tigres del Licey. Por los azules, Erika Ibar y Anderson Hernández se fueron de 3-2 cada uno. Con la victoria, las Águilas ahora tienen récord de 23-14. Mientras que los Tigres del Licey siguen en el sótano. Con marca de 13 y 24.